Arrancamos hoy lunes y le tenemos pues tema importante en esta mañana. Como ven hay mesa llena y es que es importante conversar sobre el aumento de los femicidios en Panamá y para ello cuenta con nosotros especialistas como Lorena Gómez, nuestra queridísima psicóloga que nos acompaña en esta mañana, Linda Brand, periodista judicial que también está con nosotros. Nos acompaña también la licenciada Giselle Maitín, secretaria de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y Género, Procuraduría General de la Nación y el licenciado Alonso Ramos, sociólogo. Bienvenidos, esta es su casa y bueno vamos a tocar un tema muy importante en esta mañana. Buen día Marcela. Así es, buenos días. Arrancamos por acá. Lorena. Quiero ahora. Sí, sí, no, está bien porque es que estamos conversando backstage sobre unos términos que a veces nos confunden y es de femicidios versus feminicistas. Femicidio, correcto. Femicidio, que hay un significado distinto en ello, es importante yo creo que primeramente aclararlo. De hecho, sí, buenos días nuevamente, la ley 82 habla claramente de la tipificación del femicidio. Si bien es cierto el término feminicidio existe, pero se refiere más bien a una falta de acciones o la violencia que puede ejercer el Estado sobre las víctimas, en este caso que serían las mujeres. Recordando que los femicidios son las muertes que se cometen hacia las mujeres y pues muy contrario a lo que mucha gente decía, pero ¿por qué es importante tipificar o hablar de un término cuando ya existía la palabra homicidio que se refiere a matar a alguien o el hecho de que una persona muera de una manera violenta? En este caso el femicidio se especifica el hecho de matar a una mujer cuando una mujer muere a causa sobre todo de la violencia y es lo que justamente vamos a estar desarrollando qué es lo que está pasando en Panamá con relación a este tema que si a usted no le pone la piel de gallina, si a usted no le causa alerta, molestia y es de ese grupo que dice pero ¿por qué tanto revuelo con este tema de las feministas o por qué el tema del femicidio? Pues aquí vamos a estar abordando esto como lo mencionó Sara con diferentes compañeros, colegas también que han trabajado en el tema de la prevención de violencia contra las mujeres. Así es. Linda Abran, dentro de tu experiencia como periodista te ha tocado cubrir muchos de estos sucesos. Cuéntanos un poco qué has notado durante los últimos meses. ¿Qué he notado en los últimos meses? Bueno, se repite... El micrófono, perdón compañera. Gracias. ¿Qué he notado en los últimos meses que se repite el perfil de la víctima? Víctima. Madre que depende económicamente de su pareja, baja escolaridad y poco conocimiento de sus derechos de la ley 82 de 2013 que tipifica el femicidio y diferentes formas de violencia en contra de la mujer. El CENIA por su parte entendemos que son menores de edad, pero la población quiere saber qué pasó con los hijos de las víctimas. Hay unas que tienen 8, 7, bueno una cantidad innumerable de hijos y mujeres que dependen, como lo repito, económicamente de ese hombre que las maltrata psicológica, física y económicamente. ¿Conoces si alguno de estos casos ya había puesto una denuncia anteriormente de lamentable fallecimiento? En Panamá, la mayoría. ¿La mayoría de ellas había puesto una denuncia? La mayoría, incluso uno de los casos de femicidio del diciembre de 2019, tenía boleta de protección, pero el agresor vivía con ella en la casa. ¡Qué difícil! Entonces la mujer tiene que entender, y lo que veo como les digo, la falta de conocimiento, tanto autoestima, conocimiento de las leyes. Si ese hombre le agredió, ellas creen en ese hombre arrepentido que llega con flores, con chocolates, te amo, voy a cambiar. Y no puede haber un policía por cada mujer. Si ella permitió que ese hombre regresara a su casa, el policía no puede saber, ni la fiscalía, ni el juez puede saber que ella está viviendo con ese hombre agresor bajo su propio riesgo. Así que también, con esto no estoy diciendo que la mujer es culpable, pero sí es un factor que suele repetirse en algunas de las víctimas. Y el 80% de las víctimas de femicidio son madres, ese es muy importante, porque entonces el impacto en la sociedad cuando matan a una mujer por motivo de su género, va más allá, porque los hijos que dan con un tramo necesitan ayuda psicológica. De parte de la Procuraduría de la Nación, ¿qué tendría usted que decirnos? Bueno, muy buenos días ante todo. El fenómeno de la violencia contra la mujer dentro de las relaciones de pareja debe ser visto desde distintas ópticas, al ser un fenómeno social, cultural, declarado desde la década de los 80 como un fenómeno de salud pública, un problema de salud pública. El Ministerio Público, desde su labor de persecución del delito, bien lo ha explicado la periodista, se toma la tarea de atender a la víctima, iniciar la investigación y girar las medidas de protección que el caso en particular amerite. ¿Qué pasa? Que hace falta todavía un poco más de docencia hacia las víctimas con el tema de que ellas son el primer cerco de seguridad, no acercarse, si tiene una medida de protección de alejamiento, no acercarse al agresor, no permitir que él se acerque a ella. Y en ese sentido, al tomar estas medidas de protección, como bien dice la periodista, se les pone atención policial, vigilancia policial, pero no podemos, por la cantidad de casos que hay, asignar una unidad policial a cada caso. Por eso es que es importante la sensibilización sobre el tema a esta sociedad que se ha vuelto indolente ante el problema de la violencia. Bien lo decía Lorena, que les parece que este tema, a algunos les parece que este tema no es de importancia. ¿Cuántas van? ¿Cuatro o cinco? Eso en otros países son... Entonces, ese tema es un tema ya de la sociedad, desde regresando al tema del Ministerio Público, en el tema de persecución del delito, nosotros hemos establecido estrategias, ¿verdad? Para el momento de recibir a la víctima, poder tener una guía de recepción de esa denuncia que nos diga a nosotros el nivel de riesgo que esa víctima tiene y en cónsono con ese nivel de riesgo, establecer las medidas de protección. Claro, pero como usted lo mencionaba, perdón, al inicio de la conversación, es muy importante que nosotras como mujeres también tomemos las precauciones necesarias para evitar este tipo de desgracias. Tenemos también a un sociólogo esta mañana acompañándonos en esta importante conversación. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos y un saludo a todos los de la audiencia de Ají, de Next TV. Claro, ¿cuál es su punto de vista de este tema, caballero? Bueno, como dice la licenciada, yo creo que hay que arrancar tomando en cuenta y entendiendo que la violencia contra las mujeres, es decir, los femicidios, es un problema de salud público declarado por la Organización Mundial de la Salud. Hay una estadística que de verdad es abrumadora y es que el 70% de las mujeres que son asesinadas en el mundo son asesinadas en manos de sus parejas. Entonces eso determina precisamente que el tema de los femicidios es un problema de salud pública, arrancando por ahí. Hay otra cosa importante. Desde el 2014 hasta la fecha, cuando se implementa la Ley 82 del 24 de octubre de 2013, se han contabilizado 130 femicidios en Panamá. Sin embargo, hay una estadística que es mucho más contundente desde mi punto de vista y son las estadísticas sobre las denuncias de violencia doméstica. Solamente en el 2019 se presentaron 15.625 denuncias de violencia doméstica. La violencia doméstica, como saben acá las compañeras, la psicóloga y las especialistas en términos jurídicos, es la puerta hacia los femicidios. Entonces, dicho esto, me atrevería a plantear lo siguiente. La violencia directa que sufren las mujeres en Panamá está sostenida sobre dos pilares. Una violencia cultural que es articulada a partir de la cultura machista que domina la sociedad panameña. Una cultura machista que de alguna u otra forma va a legitimar una supuesta superioridad de los hombres frente a las mujeres. Por un lado eso. Y por otra parte también hay una cosa que a veces perdemos de vista y es el tema de la violencia estructural. ¿Qué significa eso? Las carencias, las carencias, las desigualdades. La desigualdad en Panamá, la desigualdad en Panamá, la pobreza en Panamá, la precarización laboral en Panamá tiene rostro de mujer. Rostro de mujer. Y ese rostro de mujer convierte a las mujeres del país, sobre todo a las mujeres jóvenes, en vulnerables porque la supedita a un hombre muchas veces. Eso lo entiendo perfectamente. Sin embargo, estadísticamente, pues está comprobado que el 70% de las graduaciones que se dan a nivel universitario en la Universidad de Panamá son mujeres. Perfecto. Entonces, ¿cómo una cosa lleva a la otra? Bueno, es que el mercado de trabajo, y ahí vamos a entrar en cosas mucho más estructurales. El mercado de trabajo en Panamá, hay una estadística que salió en el sexto informe Clara González sobre la situación de la mujer en Panamá. Cuando sacamos la media salarial en Panamá, los hombres en Panamá ganan mensualmente 661 dólares. Las mujeres, como media, ganan 647 dólares. Claro, ambos salarios, la media de ambos salarios es muy por debajo del costo. Hay desigualdad. Hay desigualdad. La participación de las mujeres en actividades económicas es del 41% en este país. Sin embargo, la de los hombres alcanza casi el 60%. Entonces, tenemos una estructura económica que precisamente no incorpora a esa fuerza de trabajo femenina que cada vez se prepara más, que cada vez tiene más acceso a educación. Sin embargo, a la hora de entrar al mercado de trabajo, no hay un mercado de trabajo que permita mejores condiciones salariales y, por ende, económicas y materiales de vida para las mujeres. ¿Será que suponen que el hombre, o sea, ya por una construcción social, que el hombre es el que está a cargo de la familia y por esa razón, cuando venga un hombre, venga una figura responsable, venga una figura que está a cargo de una familia y por eso le dan la facilidad, pues, entonces, o le dan ese, esos salarios más altos que los de las damas? Suponiendo que la dama siempre tendrá en casa a alguien que la apoye. ¿Cómo se maneja esto? Yo quiero entender esta lógica. Entonces, sí, ahí acabas de dar en el clavo, como decimos en buen panameño, y definitivamente también Alonso ha marcado aspectos como lo cultural, también lo mencionó Giselle, o sea, eso se ve desde lo jurídico, se ve en lo social, se ve en lo psicológico, cómo nos han hecho creer ciertos conceptos como que en el caso de la violencia, si una mujer tiene la boleta y esa persona, la mujer permitió que su pareja regresara a casa, la mujer tiene la culpa. Es decir, vemos que de todos, de todos los aspectos, de todas las perspectivas a la mujer siempre termina en esa, precisamente en ese ámbito de vulnerabilidad, y es porque si bien una mujer se pregunta, uno se puede preguntar, ¿por qué la mujer permite que el hombre regrese? ¿Por qué la mujer permite que se le maltrate? ¿Cuándo preguntamos por qué el hombre actúa de esa manera? Es importante que tengamos eso en cuenta. Y si bien hoy en día hay algunos grupos, organizaciones que están trabajando sobre la base de nuevas masculinidades, que es el término que se utiliza, y es de enseñar a los hombres a que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos, de que debemos ir ya destruyendo, deconstruyendo conceptos como roles femeninos y roles masculinos. Ambos, tanto hombres como mujeres, tenemos los mismos derechos, las mismas responsabilidades, los mismos deberes en nuestra sociedad, pero seguimos viendo cómo las desigualdades son las que están creando tanta violencia. Cuando hablamos del ciclo de violencia, hablamos de fases como una que todavía se le sigue llamando la de luna de miel, o la de reconciliación, que es allí en donde viene esa parte vulnerable de la mujer, que quizás depende económicamente, como bien lo mencionó la periodista Linda, que es dependiente económicamente de su pareja, y que quizás ella siente que en los primeros días puede subsistir con sus hijos, mientras que familiares le ayudan. Pero cuando empieza de pronto factores como el hambre, o que no puede mandar a sus hijos a la escuela porque no tiene para darles el dinero, pero entonces de alguna manera la mujer se sacrifica, digámoslo así, para poder entonces darle esa manutención a los hijos. Alguien preguntará, pero entonces ¿por qué no se va a trabajar? Allí viene entonces el tema cultural laboral que estaba mencionando Alonso. Lorena, ¿cómo manejamos ese pensamiento machista? Que si bien es cierto, también es otro de los casos que da como incentivo al tema de la violencia, y es la forma de vestir de la mujer también, en donde el hombre dice, bueno, entonces la mujer es culpable porque ella es la que me está provocando. Pero como bien lo hemos dicho, y es un tema que hemos tocado aquí muy importante, que esto no quiere decir que te estoy diciendo que debes tocarme, que debes acercarte a mí, que tienes que faltarme el respeto. ¿Cómo se maneja este tipo de situación o cómo podemos ir creando ese movimiento? Porque tampoco se le puede decir a la mujer, ok, usted no se va a poner nada de esto de ahora en adelante, todas van a usar pantalones largos, todas van a usar la falda hasta el tobillo, porque digo, esto tampoco tiene sentido. Porque si eso fuera lo que determina o no un abuso, ya sea sexual o cualquier tipo de acoso que se pueda dar, que haya algo comprobado, que las mujeres que fueron violadas eran todas aquellas que iban en chores, estaban vestidas de baño, de alguna manera estaban mostrando su cuerpo, pero ni siquiera se basa en algo similar. Es decir, a la mujer se le ha cosificado y se ha normalizado tanto la violencia y el tema del acoso, que ahí es entonces donde vemos que terminan en casos de abusos sexuales, ahora que lo estás mencionando. Y algo que comentaba hace poco, que la mayoría de los casos de abusos sexuales se dan de personas que están más cercanas, tanto a los niños como a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Y por supuesto, a los niños, que en el caso de los niños también están muy vulnerables, estamos hablando de casos de menores de edad que también son abusados sexualmente. Siempre la mayoría de los casos, por lo menos lo que he leído, lo que he visto estadísticamente, son personas que obviamente tienen el acceso, esa confianza a los menores o a las damas. Cuéntanos un poco, Giselle, sobre el panorama y lo que tú has observado también, por favor. A mí me parece que es importante rescatar algunas cosas que mencionó Lorena con respecto al tema de la violencia. El Ministerio Público entiende el tema de la persecución del delito y entiende que el tema de la violencia doméstica no puede ser tratado como otro tipo de delito. Es un delito que tiene unas características especiales. La dinámica del delito de violencia doméstica tiene su propia estructura. En base a eso, se han creado protocolos y estrategias de investigación, precisamente por el tema de que la víctima rápidamente se arrepiente, conociendo sobre la base de eso, investigaciones rápidas y eficaces que puedan adjuntar elementos a la carpetilla para tomar acciones eficaces. Eso es lo importante. ¿Qué encontramos entonces? Entonces, encontramos que en la parte de la persecución del delito, el Ministerio Público hace su trabajo. Pero el tema de la violencia doméstica, aquí lo hemos hablado ya, no es un tema solamente de persecución del delito, es un tema social. Es un tema en que otras instituciones es necesario que entren en el escenario. Salud, educación, social, exactamente. Porque es toda una estructura, ¿verdad? Es la mujer que se encuentra en el ciclo de la violencia. Nosotros le damos la medida de protección. Vamos a poner que la sacamos del entorno peligroso. Pero ¿y qué pasa con los otros elementos? Con los hijos, con la educación, con el tema social, con el tema de salud. Y otro tema que me gustaría rescatar, que habló Lorena, que nunca se habla de eso, es el tema de la figura del agresor. ¿Cuál es el origen del tema de la violencia? Así es. Que hay un agresor. Tenemos una llamada a un televidente, porque bueno, sabemos que es un tema bastante importante también en nuestro país. Vamos a escucharle. Buenos días. Buenos días a todos, a todos en el panel. Sí, yo tengo una pregunta. Yo acepto todo lo que están diciendo porque, en verdad, lo estamos viviendo socialmente ahora mismo en Panamá. Pero cuando se dan esos hechos, ya en el momento es que nosotros tomamos acción para ver qué podemos hacer. Pero también tenemos que tener algo en cuenta. ¿Qué rol tiene un padre, qué rol tiene una madre cuando ella está viendo que su hija o su hijo, porque también hay mujeres agresoras, y le dice, por frustración, esto es una luz roja, presten atención. Yo creo que cuando estas situaciones se dan, la familia tiene que involucrarse y tratar de algún medio que esa persona, por favor, abre los ojos, de amor no se vive, por favor, mira, abre tu entendimiento, tu razón, porque para eso somos humanos. Pero hay personas que se ciegan a la muela del hombro, a la muela de la mujer, y es una cosa que yo me pregunto por qué una persona se cierra, ok, por necesidad, por los hijos, pero todo tiene un inicio, y en ese inicio tú lo puedes prevenir, que creo que en Panamá, ese es el problema que tenemos los ciudadanos y algunas jóvenes, algunas mujeres, que por la dependencia económica, porque no se quieren educar, porque ahora mismo no hay los tiempos míos, de los 80, que tenías tú que tener una cuestión política para ir a estudiar hasta un y nada, hoy hay todo, no quieren tomar las herramientas para salir adelante, creo que esa es mi opinión, muchas gracias, buenos días. Sí, muchas gracias, muy válida, muy interesante, muy buena, sí, muy interesante el análisis que hace la televidente, Marce, y hay un tema aquí, conozco casos, he atendido casos en los que esa mujer que es violentada, violentada, es profesional, vamos a ir al aspecto físico, es una mujer que físicamente es hermosa, pero que de pronto su compañero le ha dicho, tú no te vas a conseguir a un hombre como yo, nadie te va a aceptar como tú eres, porque incluso le ha hecho creer que es fea, que no se puede valer por sí misma, es decir, tema de autoestima, y saben algo, esto no inicia en la ayuda que la familia le pueda brindar a esa víctima, porque mucha gente lo hace, hay vecinos incluso que se involucran, hay personas muy cercanas que se involucran, le dicen, mira yo te acompaño a poner la denuncia, hay también oficinas, hay fundaciones, las que brindan ese apoyo, pero saben donde inicia esto, donde lo mencionaba la licenciada Giselle, en la educación, en la familia, no empieza cuando esa persona fue un adolescente, es desde la infancia, desde el momento en que nosotros hablamos de roles nuevamente, siempre la palabra rol sale a relucir, y es por eso, porque tenemos que empezar a hacer esa diferencia sobre la igualdad, no es qué hace el hombre y qué hace la mujer. Era lo que decía el tema que tocaba Lorena, que no se trata solamente de un tema de investigación, se trata de empoderar a la víctima, porque las redes de apoyo pueden existir, le pueden decir, yo te acompaño a hacer la denuncia, la mamá, el familiar puede apoyarla, pero es ella la que tiene que tomar la decisión, ella es la que tiene que abrir los ojos, y para eso, esa ayuda que se le da a la víctima, la tiene que brindar alguna institución, o varias, o varias instituciones, para poder que ella entonces, todo el entorno que la rodea, pueda ella seguir hacia adelante. Claro, que si la mujer tiene que sentir también que tiene herramientas para apoyarse. ¿Amael va a dar una opinión, Amael? Bueno, sí, a mí me parece, como decía Lorena, la parte fundamental es desde el inicio, cuando ya el niño viene mostrando, o la niña viene mostrando actitudes violentas, no patrocinar esto, el ejemplo en casa, porque es como un ciclo, yo veo que mi vecino, que mi tío, que mi papá, que mi abuelo, maltratan a las mujeres, y lo veo como algo normal, y se sigue repitiendo eso, ay hija, pero esas cosas pasan, el matrimonio todo lo puede, el amor todo lo puede, creo que en casa hay que fortalecer más a todo, infante, de que la vida es valiosa, y que todos merecemos un lugar y un respeto en la sociedad, sin importar nada, en absoluto, ni género, ni salario, ni conocimiento, cada uno tiene un lugar en este mundo, y hay que darle su justa medida y respeto. Claro, y que mejora Amael, que es padre de varoncito, pues para dar esta opinión, tenemos una llamada telefónica, buenos días, bienvenido, ¿de dónde nos llama? De Bocas del Toro. Bienvenido, le escuchamos. Sí, mire, yo estoy en desacuerdo, en desacuerdo, o no justifico, ni el maltrato, el femicidio, nada de eso, estoy en contra por mi principio, por todo, pero en realidad hay ocasiones, hay ocasiones que las personas pierden los estribos, como se dice, por muchas injusticias que suceden, y entonces de eso pasa entonces a la violencia, o sea, no lo justifico, tampoco lo acepto, pero la verdad que a veces hay da ganas, perdón, muchas veces da ganas de matar por las cosas que a uno le hacen, sí, eso es todo. Ok, muchas gracias. Ya con injusticias, porque si estamos hablando de injusticia en el caso en que vamos a suponer que una persona, o sea, la pareja le fue infiel a la persona con la que convive, eso justificaría, eso sería una injusticia, estamos hablando y pues aprovecho muy respetuosamente para decirle al caballero que si puede buscar algún tipo de orientación también para control de ira, porque si en dado caso él siente o ha sentido en algún momento que alguna situación le causa o le da ganas de matar a alguien, necesita prestarle atención a esto. Totalmente, no, y qué bien que lo mencionas, qué bien que lo mencionas y es tan importante porque sabemos que aquí hay un pensamiento, bueno, es una realidad, lo hemos conversado, machista, egoísta, o sea, todos estos aspectos que en verdad te llevan a pensar de esta manera, porque hay una realidad, señor, donde usted no se sienta bien, usted tiene que dejar eso, apartarse y seguir la vida, porque de esto se trata, pero no porque no me siento bien contigo, yo te voy a hacer algo, te voy a hacer un daño, que al final puede ser una consecuencia peor hasta para usted mismo, créame que no va a dormir. Tenemos otra llamada telefónica, sí, tenemos otra llamada telefónica, disculpen, buenos días, bienvenido, bienvenida a la cocina de aquí. Buenos días, felicitaciones por el programa, es muy didáctico e inductivo, mire, quien les habla vivió en carne propia lo que es el maltrato, desde niña yo presenciaba como a mi papá, agarraba a mi madrastra, le daba muchos golpes, le sacaba sangre, y era sumamente agresivo, y no era porque le daban motivos, sino que llegaba borracho y entonces el licor pues le hacía actuar y ver hasta cosas que no eran porque la mujer estaba en su casa. Yo presenciaba eso y me sentía tan impotente de querer hacer algo y sin poder. Hasta la fecha, que ya yo soy una mujer adulta, eso a mí me traumó, entonces yo siempre pienso en los niños que presencian esas escenas, eso no es fácil, eso es un trauma que queda para siempre, y más aún si la persona mata a la pareja. Entonces, este es un tema que de verdad tiene muchas arisca y tomaríamos todo el día, pero voy a tratar de ser breve, voy a ser breve. La otra es que muchas veces cuando la persona pone la queja, no le dan seguimiento, y aunque ustedes no lo crean, en el caso que yo viví no era la mujer la que agredía, pero hay mujeres que se le abalanzan a los hombres para agredirlo, y ese hombre si está borracho, como yo siempre he dicho, con el borracho no se discute, no se habla porque es pérdida de tiempo, porque no va a razonar. Entonces el hombre llega borracho y empieza a reclamarle cosas, a decirle, inclusive se vean con el hombre, y ellas son entonces las que persiguen al hombre porque no quieren verlo con más nadie. O sea, aquí hay tantas cosas que ver, ¿no? Por eso digo que hay que darle seguimiento una vez se pone la denuncia ante las autoridades para ver qué está pasando dentro de este hogar. Así es, muchas gracias por su opinión. Ella está hablando de un perfil... Me gustaría que estos temas se sigan tocando porque da dolor, y ya les digo, quien les habla no justifico la violencia porque la viví y la sufrí. Y esa madrata mía, mis hermanas todos crecieron, ella tuvo no sé cuántos hijos porque en ese tiempo la mujer como que, bueno, no tenía medios para cuidarse o por ignorancia, ¿no? Y todos los años ella estaba embarazada de un muchacho. Claro. Entonces, imagínense todo ese sufrimiento. Si yo lo sufrí, ahora ello. Entonces, bueno, de verdad que hay que hacer algo. Lamentamos esta situación, pero me alegra muchísimo que usted está en sintonía de nuestro programa en donde podemos tocar estos temas y dar luz a televidentes como usted, pues, que esperemos pase la voz. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ella habla, pues, de un perfil de una relación bastante tóxica, ¿no? Que es lo que pasa mucho en estos casos. Yo quería agregar, antes de pasarle el micrófono al sociólogo, que me ha tocado cubrir muchos casos de femicidio. Exactamente una de ellas, no voy a mencionar ni siquiera el lugar. Ella se fue a bailar, es una relación de tres meses, y él le daba, un constructor le daba, eléctricista le daba, la mantenía a ella y a sus tres hijos de otro matrimonio. Bueno, el hombre llega y ella no estaba, y llegó en la madrugada, discutieron y le pegó con una botella en la cabeza y la mató delante del niño que sí era de él. Yo me acuerdo cuando yo vi a ese niño, yo fui el día, eso pasó un fin de semana, yo fui el lunes, cuando yo vi a esa criatura de cinco años como estaba, estaba temblando y su mente estaba perdida. Entonces, trae un escándalo en redes sociales porque yo dije, ¿a dónde está el CENIAC? Si el Ministerio Público no lo puede hacer todo ni la policía. Y como periodista judicial, eso, cubrir esas historias humanas, llegan, sobre todo ese niño que temblaba cinco añitos, y él vio cuando su padre mató a su madre. ¿Por qué? Porque supuestamente estaba bailando y él se molestó tanto, y esas fueron las consecuencias fatales, señor. Bueno, sí, creo que las dos llamadas que hemos tenido al aire, de alguna u otra forma, son el reflejo y ejemplifican la situación grave que tenemos en el país, en términos generales, con la cuestión de la violencia, y específicamente con la violencia contra las mujeres o los femicidios. Hay que decir algo, América Latina es la región más violenta del mundo, y a la vez es la región más desigual del planeta. Entonces, muchos estudios están diciendo que hay una correlación directa entre desigualdad y violencia. ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de analizar la situación de los femicidios en Panamá y de la violencia en términos generales, no podemos perder de vista, como decía antes, la cuestión económica, la cuestión estructural de la sociedad panameña. Este es un país donde un millón de personas viven con menos de cuatro dólares, con cincuenta. Este es un país donde el cincuenta por ciento de los estudiantes que entran a primer grado no llegan a sexto año. Entonces, es un país con unos indicadores que de verdad asustan, pero que en términos macroeconómicos hemos crecido a doble dígito en la última década. Es decir, la violencia que estamos viviendo en Panamá no debería darse, no debería darse, pero se está dando. Y efectivamente hay que hacer intervenciones integrales, no es solamente una responsabilidad del Ministerio Público, es una responsabilidad, yo diría, aquí deberíamos declarar emergencia nacional con el tema de la violencia contra los mujeres. Y la educación. Entonces, habría que hacer una intervención integral donde el Ministerio Público, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la Mujer, alcaldías, juntas locales, juntas comunales, representantes de corregimiento, donde todas las fuerzas institucionales de este país se vuelquen, se vuelquen a trabajar para ir reduciendo sistemáticamente los factores culturales que intervienen en la violencia, pero también para ir reduciendo desde el espacio local, desde la comunidad, los temas más estructurales, los temas más relacionados a las condiciones materiales de vida. Las mujeres que son víctimas de violencia, y aquí yo, bueno, yo vengo a un barrio popular de San Miguelito, tú no ves en los barrios las instituciones públicas ahí a pie de cañón interviniendo y apoyando a la gente. Entonces, tenemos que volcarnos a las comunidades. Así es. Tenemos una llamada telefónica. Disculpe, licenciada. Buenos días. Bienvenida. ¿De dónde nos llama? Muy buenos días. Buen día. Mire, yo pienso que primero tenemos que ver el término, cómo lo utilizamos. Feminicidio. Además, ante la Constitución, todos somos iguales ante la ley. Lo que tenemos que ver son las atenuantes de la situación que se ve y las agravantes de la ley. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos a tener otra llamada y luego entonces comentamos referente a esto. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Bienvenido. Buenos días. Oiga, para opinar. Díganos. Yo escuché un señor que dice que cuando viene la violencia le da ganas de matar. Hay que ponerle cuidado a esas palabras. Y yo pienso que la educación en las escuelas, en el hogar, en primer lugar, enseñar un valor o valores de amarse a sí mismo, de amar al prójimo y valorarte a uno mismo como persona. Pienso yo que ese es un punto fundamental en la educación. Porque todos tenemos problemas de violencia, o sea, de la mujer hacia el hombre, del hombre hacia la mujer. Pero como este mundo está aquí tan demasiado, usted oye, ustedes son testigos. Un caso que la mujer va a pedir una protección y nunca jamás se le da. Así es. Entonces yo pienso que hay casos que realmente se tienen que prevenir realmente ejecutando como debe ser la ley. Si una mujer dice, no quiero vivir con un hombre, es porque ella no quiere. Exacto. Y el hombre tiene que meterse en la mente que la mujer hace lo que hace porque no quiere al hombre. Y el hombre cree que tiene un derecho. Hace y hace y hace y hace. Yo pienso que tiene que tener un valor en la escuela, enseñarle primeramente a los niños y en el hogar, quererte amarse ellos como personas. Así es, muchísimo. Y dependiendo de ahí, es posible que se eviten muchas cosas. Claro, muchísimas gracias por eso. Muchas gracias a ustedes por su opinión. Y sé, tú trajiste unas estadísticas muy interesantes. Me gusta mucho lo que el televidente acaba de comentar porque él habla, traducido a mis palabras, de inteligencia emocional que definitivamente pues forma un papel, juega un papel importante en la educación de nuestros hijos. Claro que sí. Las últimas estadísticas del Ministerio Público que ya están en su página web sobre femicidios nos dicen que desde el 2015 a lo que va del 2020, los femicidios han ido en esta escalada. En el 2015 cerramos con 29 femicidios. En el 2016, 19. En el 2017, 18. En el 2018 con 20. Y en el 2019 los cerramos con 21 femicidios. Yo quisiera rescatar de esta información lo siguiente. Hemos visto en este programa la radiografía social, ¿verdad? Y hemos entendido que hay otros elementos que hay que abordar. Pero desde la óptica de la justicia, lo que hay que instar a las personas es a la denuncia, a que se denuncie el caso. Nosotros tuvimos un caso en el área del interior donde apareció en las noticias el tema de un femicidio lamentable, donde también quedaban niños víctimas de este femicidio. Y inmediatamente revisamos el tema de si existía en alguna de nuestras oficinas regionales una denuncia. No tenía denuncia. Ustedes saben que el femicidio no es que esa persona se levantó ese día y dijo, hoy la mato. Eso tiene una... Hay alerta. Por supuesto que sí. Luego, días después, pude yo observar una noticia que me pareció muy buena para utilizarla como docencia. Y de hecho la uso. Y decía que lo que había sucedido y que esa joven tenía familiares que estaban preocupados, que habían compañeros de trabajo que estaban alertados, que había vecinos que estaban muy pendientes. Pero con todos esos familiares preocupados, compañeros de trabajo alertados y vecinos estresados, nadie denunció. Nadie denunció. Es posible que si alguna de esas personas que ya conocía de ese ciclo de violencia hubiese hecho el llamado de alerta, no lo sé, pudiese hoy estar esa persona viva. Entonces es como exhortar a las personas a la cultura de denuncia. Denuncien el caso, denuncien los casos de violencia. El Ministerio Público se encarga de investigar. Si ahí hay violencia, se van a tomar las medidas y si no hay, no hay ninguna repercusión. Pero la cultura de denuncia es importante. Giselle, aprovechando la intervención que estás haciendo y también pues yendo a una realidad que han mencionado algunos de los televidentes a través de las llamadas. Y es en el caso de aquellas personas que tienen o que han hecho las denuncias. Si bien Alonso también mencionó la cantidad de denuncias que hubo el año pasado, dijiste 15 mil denuncias. Estas son las que se denunciaron, pero hay un montón de cifras, por decirlo así, las cifras ocultas que son los que no van a denunciar. Cuidado que dobla esa cantidad. Nos podríamos ir para atrás así como con Dorito. Pero también así como lo decía Linda, esos casos en donde la persona ha puesto la denuncia y también a modo de docencia para que la audiencia sepa cuál es el proceso. Es decir, cuando hablamos de la ley 82 que también tipifica el femicidio y que también habla de las medidas de protección. ¿Quién es el ente responsable de generar esas medidas de protección y hacer que se cumplan? Porque yo puedo ir y poner una denuncia, que es lo que sabemos que puede pasar en el ciclo de la violencia, en la fase de detención. Me cansé o tomé fuerzas hoy, dije voy y denuncio. Pero llego a la autoridad correspondiente o la que creo que es la correspondiente. Uno, puede pasar que no me orientan bien o me mandan para otra oficina y aparte de eso me pueden generar una medida de protección, pero después hay un seguimiento. Sí, por supuesto. Mire, es importante también conocer las estrategias de investigación que utiliza el Ministerio Público, sobre todo en los casos de violencia doméstica. La recepción de la denuncia de violencia no puede ser igual que la recepción de alguien que le robaron un celular. Eso te dice que desde el paso uno, el receptor de la denuncia tiene que estar sensibilizado y especializado en recibir una denuncia de violencia. ¿Para qué? Al tomar la denuncia para poder acopiar los elementos importantes que arrojen el nivel de riesgo que tiene esa víctima y en base a esa denuncia el fiscal dispone las medidas de protección con zonas con ese caso. Obviamente después hay que darle seguimiento a esa medida de protección. En ese paso uno, tenemos que entender como sociedad y también aceptar, digamos, para quienes están trabajando en la parte del Estado que hace falta mucha más preparación para ese personal que debería estar sensibilizado. Por supuesto, y en todas las instituciones, también en los estamentos de seguridad. Nosotros desde el Ministerio Público tenemos una coordinación permanente con los estamentos de seguridad y sobre todo capacitación y sensibilización en el tema de violencia. Hay una unidad de la policía ahora mismo especializada en género, que eso es importante mencionarlo también. Es importante mencionar que se ha dado ese paso. Claro que sí, porque digo, ¿está funcionando esa unidad? Tengo entendido que sí, porque nosotros le hemos brindado docencia. Entonces, tengo entendido que sí está funcionando, porque nosotros el año pasado estuvimos para acá, brindándole docencia. Sí, yo creo también ver, y digamos, pensando en temas de propuesta, y hay que decirlo, la violencia no es natural. O sea, la violencia no es natural. La violencia es una construcción social. Es una distorsión, como dice usted, de las actitudes de los seres humanos en su vida en sociedad. Hay sociedades que no presentan los índices que tiene Panamá de violencia y de femicidio. Por ejemplo, las sociedades escandinavas, que son las sociedades más equitativas y más igualitarias, donde la protección social del Estado y la inversión social es altísima, son las sociedades menos violentes, donde hay menos femicidio. Entonces, yo creo que ahí, hacia allá deberíamos ir nosotros como una sociedad, como un país que es pequeño poblacionalmente. Un país donde, como dice, como reza el dicho, todos nos conocemos, todas y todas nos conocemos. Yo pienso que tenemos las condiciones, tenemos las condiciones, sin embargo, esto tiene que ser tratado como un problema de Estado. Es un problema de Estado. Es un problema de Estado. Y debe ser tratado como un problema de Estado. Y la inversión social o el gasto social tendiente a garantizar equidad, igualdad entre mujeres y hombres, y a la construcción de la paz social, de la paz comunitaria, debe ser una prioridad. No puede ser una cuestión accesoria. Panamá es uno de los países que menos gasta en términos sociales. De los países que tienen más bajo porcentaje de gasto del PIB en Latinoamérica es Panamá. Entonces, eso tiene que aumentar. La escuela tiene que fortalecerse. La escuela es el primer, es como el primer, la primera muralla donde podemos empezar a hacer estos cambios culturales. La comunidad, nos hemos transformado en una sociedad altamente individualista, donde la gente no se habla en los barrios, donde la gente no se conoce, donde la gente no se mira, no se encuentra. Eso tiene que cambiar. Esa es una responsabilidad de las alcaldías, es una responsabilidad de las juntas comunales de cada corregimiento de este país. Y esa debe ser nuestra prioridad como sociedad. Totalmente. De verdad que muchas gracias, licenciado Alonso, Giselle, Linda, Lorena, por habernos acompañado en un tema tan importante como este, en donde los televidentes también tomaron participación. Porque todos somos protagonistas de estos, señores, aumento de femicidios en nuestro país. Esperamos pronto también tenerlos nuevamente, porque pienso que este es un tema que no se va a hablar solo una vez, sino constantemente para ir creando ese movimiento de conciencia y tomar las acciones pertinentes. Gracias por habernos acompañado esta mañana.